Bueno, pues ya es lunes y estamos arrancando la semana aquí en el Cafecito de la Mañana. Muchas gracias por estar sintonizando en estos momentos el 44. Gracias por su atención. Y ya sabe que este programa lo hacemos con el cariño para usted, con todas las ganas, con toda la actitud. Y para que usted se divierta, se relaje, se la pase bien durante estas dos horas. Bueno, a veces nos colgamos unas minutitas, dos horas, cinco minutos de programa el día de hoy. Y bueno, yo le quiero, antes de darle la bienvenida, porque ya está de regreso mi compañero Pepito Barbosa. Antes de eso, bueno, yo quiero hacerle un agradecimiento muy especial a todos los chicos que estuvieron la semana pasada acompañándome aquí en el Cafecito de la Mañana en la ausencia de mi compañero. Que se fue una semanita, se fue de vacaciones, se la pasó muy padre, viene muy quemadito, muy bronceadito, de allá de donde andaba, de Playa del Carmen, muy paseado. Y ya está arrancando con muchas ganas el día de hoy junto conmigo aquí en el Cafecito de la Mañana. Bienvenido Pepito. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Me acuerdo de la canción, hay una canción que dice Ya llegué de donde andaba La, 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 quien se me concedió, ¿cómo va? Se me concedió volver. El ausente, ¿no? El ausente, ¿no? El ausente, creo que sí se llama. ¿No es la del andariego? Esa es otra, ¿no? No, esa es otra. Mis amigos me decían, quién sabe qué, pues ya, ya, ya llegué de donde andaba, que si no vas a volver, algo así, una canción, algo así decía, pues ya llegué de donde andaba, pues sí. Era de Antonio Aguilar, si tengo bien entendido. ¿A poco sí? De Lorenzo de Monteclaro. Ah, de Lorenzo de Monteclaro, y luego también el recodo, luego la cantaba, y luego yo la canté ahora que regrese, ¿verdad? Pues sí, ya, fíjate, la oportunidad, la oportunidad se me dio, tuve oportunidad de salir una semanita, y los extrañé mucho, la verdad es que ahí está la canción y ya. Seguramente nos extrañaste mucho. Sí, los extrañé así acostaditos con una cervecita. Este sí es Antonio Aguilar, ¿verdad? Estamos usando Antonio Aguilar, ¿verdad? Sí. Sí, pues es que andaba por ahí en la vagancia, pero me porté muy bien, y sí, efectivamente, ya llegué de donde andaba, y ya estoy aquí de nueva cuenta con ustedes. De verdad, muchas, muchas gracias a todas las personas que estuvieron toda esta semana ahí, mandándome comentarios, mandándome mensajes, que estuvieron siempre al pendiente de mis redes sociales, a ver dónde andaba, qué estaba haciendo, estuvieron al pendiente, que si comía, que si no comía, que si me desvelaba, que si no me desvelaba, que si me bronceaba, que si no me bronceaba. Estoy muy bien, muchas, muchas gracias a todas las personas esas que estuvieron ahí presentes, y también quiero agradecer a todos mis compañeros, que estuvieron cubriéndome esta semana, que yo no tuve la oportunidad de estar aquí con ustedes, espero que lo hayan pasado muy bien. Es para que se desaburran un poquito, de pronto se aburren de mi cara y de mis cosas y todo, pues está bien, se desaburren y otra vez, dicen que el amor crece cuando se de pronto se va y lo regresa. Como que se ingren, ¿verdad? Sí, como que se ingren. Entonces, pues ya estamos de regreso, lo vamos a pasar muy bien esta semanita, nueva cuenta, arrancando la semana con el pie derecho, bien descansado, es bueno de pronto, que usted tenga un tiempo que se vaya, que cambie de aires, que cambie de pláticas, que cambie de gentes, de caras y demás, eso es buenísimo. Es por eso que ya estamos bien listos, Bachao, ¿estamos listos hoy lunes? Sí, ¿estamos listos o no? ¿Listos? Lunes, oye. ¿Cómo estamos? ¡Listos! ¿Cómo estamos? ¡Listos! ¿Chido? Ando chida, no me toque. No, eso será en otra ocasión, por lo pronto, Míale, ¿cómo te fue esta semana sin mí? ¿Me extrañaste? Sí. La verdad, ni me extrañaste tanto, ¿verdad? ¿Descansaste de mí también? De mis peladencias. Pues todos nos tomamos, no, y es que aparte pues para las señoras no es que nada, pues carne fresca, tú sabes que les gusta la variedad y todo eso, ellas se la pasaron yo creo que muy bien. ¿Y cómo lo hicieron? Muy bien, fíjate. ¿La carne fresca, cómo la hizo? Bien. ¿Cómo hizo la carne fresca? ¿Y si estaba fresca la carne o mi mamita? Pues una ni tan fresca. Se me hace que una ya estaba medio tatemadita. Una ya, sí, ya estaba pasando, ya se andaba pasando, pero bueno. De tueste. De tueste, pero no, no, no. Pero estuvieron aquí, estuvieron aquí, ¿no? Sí, muchas gracias, la verdad, porque cuando me estuvieron, no me dejaron solita, no me dejaron morir, muchas gracias a todos los chicos. Y bueno, ya regresaste, es lo importante, con bien, con salud, a la bendición. A la bendición. Y no me tienen tan contento esta bola de zánganos que tengo aquí de camarón, me tienen contento. Estuve viendo el programa y me están gritando que quién era Pepe ahí, no sabían quién era yo. Ahora resulta que no. Pero no les vuelvo a traer panes, ni conchas, ni papaya, ni nada de eso, eh. Ni su chupirull tampoco. Oye, y sus souvenirs de ayer ya no llegaron, ¿verdad? No, ah, quién te quiere, quién te quiere. Ahora sí ya saben quién soy yo, ¿verdad? Si los estaba viendo en internet ahí, decía, ¿qué pasa con estos? Andan muy desatados. Y tú también, eh, te vi también ahí. No, yo me apunté muy bien. Ya te vi también ahí medio. Y Boncita, mira, mejor, mejor preocúpate por tu mujer, por Y Boncita. No, 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 yo ni Boncita creo fielmente con los ojos cerrados. Bueno, mañana que estemos aquí a ver, a ver qué tan cierto es esto. Bueno, ándale pues, vamos a la bienvenida al público televidente, ya estoy de regreso, ya llegó el que andaba ausente, y vamos a pasarla muy bien toda esta semanita, a Cafecito de la Mañana, desde las 9 de la mañana, todos los días. Y ya estamos casi casi a festejar el día de nuestra independencia, muy contentos también el día de mañana, que tendremos pues un programa muy divertido y especial, un poco diferente, precisamente por eso, ¿verdad? Para que no se lo pierda el día de mañana, ya lo sabe, aquí en el Cafecito de la Mañana. Oye, pues ándale pues, vamos a ver el día de hoy, Lunes, qué es lo que vamos a tener sin tanto rollo. ¡Ire! ¡Ire, ire, ire! En el Cafecito de la Mañana, para iniciar bien la semana, le presentaremos música de Juan Gabriel y su tema, El Principio. Para que esté enterado de lo que acontece en nuestro entorno, le tendremos lo más sonado del espectáculo, los videos de las redes sociales y todas las noticias del mundo entero. Y hoy en la Jugoterapia, le diremos cómo preparar un delicioso jugo para mejorar su calidad de vida. ¡Estará delicioso! Y no se puede perder, el segmento de nutrición con Araceli Berumen le tendrá un tema muy interesante. Y en más música le tendremos a Lucha Villa y su tema, No Discutamos. Lucir espectacular ya no es un problema, por supuesto, con los tips y trucos de belleza de Citlaly Saceret. Y todos los temas que tienen que ver con el cuidado de sus hijos, los tendrá el Dr. Alejandro Díaz, con el segmento de Pediatría. Y para finalizar nuestro programa, le presentaremos música de Vicente Fernández y su tema, La Ley del Monte. La más bonita, la más esbelta. Y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha. Ahora dices que ya no te acuerdas que nada es cierto. Es lunes 15 de septiembre y ¡muy buenos días! Muy bien, bueno, pues ya estamos iniciando. Oye, y algo que se les pasó ahí en el... ¿Qué te ríes? No, nada, nada, nada. Si usted supiera, público, lo que pasó aquí fuera de cámaras. Muy bien, ¿qué pasó? ¿Qué vas a hacer? Algo que vamos a tener aquí en el cafecito de la mañana. Un reportaje muy bonito que tú hiciste. ¿Ah, sí? De Puerto Nuevo. Así es. Mira. Vamos a escuchar de una vez. Y aquí desde Puerto Nuevo, Rosarito, Baja California, para todos ustedes, no se lo pierdan. Nada, una encomienda que tuve hace aproximadamente, ¿qué fue? Como un mes, como un mes y medio más o menos. Como habíamos tenido programas muy saturados, con mucho contenido, pues se había quedado guardadito este programa, este reportaje especial. Es para ustedes y el día de hoy lo vamos a pasar finalmente. Oye, que está muy bien porque estamos muy patriotas y es un lugar mexicano 100% y que se recomienda para que las personas lo visitemos, ¿verdad? Porque a lo mejor muchas veces como mexicanos no conocemos tanto de nuestro México tan hermoso. Nuestro México lindo y querido. México lindo y querido. Y qué rico también. Y sabroso, ¿verdad? Porque estaba bien. Riquísimo. Si la verdad no se lo van a perder, se les va a antojar ir para allá a Puerto Nuevo, Rosarito. Ok, esto sería lo que vamos a tener el día de hoy. Vámonos de lleno con lo que sería también el santoral, ¿no? O vamos con una frase. Vámonos con una frase. Tenemos una frase positiva el día de hoy. Y el lunes hay que empezar bien. El lunes, exactamente. Vámonos con la frase, pues, mija. Y esta frase, mira, déjame aclaro la garganta. Y es que viva nuestra independencia nacional. ¡Viva! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué buena frase del día para ponerla en práctica! ¡Viva! ¡Viva! Eso es para hoy en la noche, para que se acuerden que hoy damos el grito en punto de las doce así y luego las campanadas. ¿Y qué pasa a las que dan el grito adentro en su casita, en su recámara? ¿También vale? Pues... ¿Qué tiene? Pues sí. Pues es que hay gente que no le gusta salir y luego porque ya ves que luego avientan cuetes y no sé qué no les gusta. Lo gritan desde su recámara, ¿verdad? Sí, mejor guardaditas. Hay unos que lo gritan desde el baño, hay otros que lo gritan en la cocina, hay otros que lo gritan desde la sala. Desde la segunda, como les dije, ¿verdad? Hay otras que lo gritan en el patio. Pues sí, también, ahí en su casa sí, sí, sí. Muy bien. Oiga, esto relacionado, entonces pues es una frase, es una frase que estamos conmemorando precisamente estas fechas patrias. Tenemos que decirle a usted algo bien importante. Muy importante. Muy importante, muy serio. Muy serio. Sí, tío. El día de hoy, a todo este público televidente que esté disfrutando el cafecito, donde quiera que nos estén viendo, con un cafecito en mano, le decimos, ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Así es, ya estamos de regreso Y queremos saludarlo a usted Si usted está celebrando su santo A lo mejor usted nació Y luego lo registraron Con alguno de estos nombres Entonces puede exigir un chupirul Puede exigir un camote Puede exigir una donita de chocolate Puede exigir un burrito O un burrote Dependiendo de cómo le gusten Aicardo Aicardo Azclepiodoto Azclepiodoto Ah caray Emilia Mira Emilia La neta de Sergio Cavada Oye y en paz descanse Mi tía abuela Que fue como mi abuelita Emilia también Emilia Acosta Saludos Hernández Acosta Mira saludos para Herculano Herculano Saludos Herculano Bienvenido al cafecito Porfirio Mira Porfirio Porfirio García Porfirio Díaz ¿Te acuerdas? Rolando Ah el Rolando aquí anda bien Saúl a veces viene y se va ¿verdad? Rolando sí Silvano ¿Y qué me dices del Silvano eh? Silvano también vino Oye pero el Culano Acaba de subir al área de Swisher Culano Sí ahí está Bueno pues saludos a estas personas que pueden exigir un chupirulo o un camote ¿También? ¿Por qué no? Oye como el que me diste a probar el camote asado ¿Te gustó el camote que te di el otro día? Asado 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 Era tatemadito Tatemado ¿Desde dónde venía el dulce? Estaba como medio secón pero ya con lechita ya no se siente tan seco Oye ¿de dónde era ese dulce? Lo trajeron de allá de más allá No no es de Jalisco De Jalisco De Jalisco Oye muy 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 rico tatemadito Es una buena idea eh porque muchas veces no conocemos cómo podemos preparar los alimentos Así es Muy rico Muy rico muy chavos Oye y ahora sí Después de felicitar a las personas que están destacando su santo Ahora vamos a recordar datos y fechas importantes Por ejemplo el día de hoy que es lo que estamos celebrando En el año de 1829 específicamente Vicente Guerrero presidente de México expide un decreto aboliendo cualquier forma de esclavitud en el territorio mexicano Un día como hoy también pero de 1854 se canta por primera vez el himno nacional mexicano en el teatro Santa Ana después después llamado teatro de la república Interesante Es cantado por Enriqueta Sotank La letra es de Francisco González Bocanegra y la música de Jaime Nuno Oye si sabías que es yo creo que es de los mejores himnos de todo el mundo De las mejores composiciones de música y de letra en todo el mundo Así es de que pues es un orgullo ¿no? Y también fíjate el himno tanto el himno como nuestra bandera es de las más bonitas de todo el mundo Entonces qué orgulloso hay que sentirnos orgullosos de ser mexicanos El día de hoy más que nunca Y bueno aparte de todo esto obviamente el 15 de septiembre se celebra una fecha muy importante aquí en nuestro México Y es que fíjate obviamente hoy es el grito de dolores Conmemoración del grito de independencia Es común que cada 15 de septiembre familias enteras acudan a las plazas y centros principales de las ciudades Así como a los edificios de ayuntamientos para conmemorar un aniversario más del grito de independencia El cual se ha convertido ya en una tradición patria En el año de 1845 el presidente Antonio López de Santa Ana instauró oficialmente la ceremonia de grito Para recordar al cura Hidalgo y a los héroes que lucharon por la independencia Estableciendo que se realizaran este día cada 15 de septiembre a las 23 horas Oye está raro no Santana o sea vendió la mitad de nuestro México pero si está muy orgulloso de ser mexicano Pues como pero bueno hizo algo bueno mínimo Entonces el fue el que la vendió Pues el fue el que vendió México Que mal ¿Tú crees? Que mal pero pues que bien que mínimo celebramos cada 15 de septiembre Así es Independencia Bueno si usted está cumpliendo años felicidades de antemano le enviamos una felicitación Y usted está cumpliendo años junto con personajes públicos y famosos Que personaje estaría cumpliendo años entonces el día de hoy Arrancamos con Leticia Ortiz Roca Solano Ella nació en Oviedo España el 15 de septiembre de 1972 Es la reina consorte de España por su matrimonio con el rey Felipe Que accedió a la jefatura del estado el 19 de junio del 2014